Mientras el gobierno con Alejandro seguía dándole la espalda al pueblo. Es otra promesa incumplida del actual gobierno que ha destinado los fondos de la gente de este país a darle contratos a sus amigos. Alejandro reparte los chavos de los niños a sus panas. Otra vez Alejandro poniendo a sus amigos primero. Y la gente, olvidada. Mientras el gobierno con Alejandro seguía dándole la espalda al pueblo. Es otra promesa incumplida del actual gobierno que ha destinado los fondos de la gente de este país a darle contratos a sus amigos. Alejandro reparte los chavos de los niños a sus panas. Otra vez Alejandro poniendo a sus amigos primero. Y la gente, olvidada. ¡A la pobreza nos tiraron abusadores! ¡Cuidado! ¡A la pobreza nos tiraron abusadores! ¡A la pobreza nos tiraron abusadores!